Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Después de que lo malo, que es difícil hacer un piloto de la edad, explicó muy clarito cómo se va al alineamiento y cómo quiere que trabajemos. Pero voy a ir para una compañera. Ustedes saben que yo vengo de otros espacios, que es la salud. Soy médico de la hospital, así que con colegas también nos están acompañando. En fin, quería comentarles algo, porque cuando empecé con todo esto, empecé a preparar un poco las palabras que tenía que dirigirme para acá y tratar de compararme acá con camaradas, candidatos. Y recibí un saludo por teléfono. Les quiero contar esto porque realmente me toca la vida misma. Yo no quiero entrar en mis punta porque yo no tengo un pasado político. Ustedes saben que no soy militante, que siempre acompaño a movimientos, que siempre pensé como movimiento y que ahora siento sentido de pertenencia y me hacen sentir parte de esta gran familia. Así que estoy feliz de estar con todos ustedes, acompañándolos, y no me voy a repetir nunca. Lo que quiero contar es que hace dos o tres horas, cuando estaba pensando en qué decir, recibí un llamado por teléfono de una familia de Pehuacó. Ustedes me preguntarán por qué les he hecho esto. Pasa lo siguiente. Esta semana, y como todas las semanas anteriores, desde el día que empezó la campaña, todos nosotros, nuestros contintantes, nuestros opositores, vamos a todas las radios. Y en todas las radios vamos con proyectos, ideas, esperanzas hacia la gente. Pero a veces, desde el otro lado, no recibimos eso. Ustedes lo saben. Y escucho mucha gente, inclusive gente que está en cargos de candidatos, los vicegobernadores, que hablan de salud. Y ahí es donde toca. Bueno, dicen que la salud pública de la UGEL, yo pienso que la salud pública de la UGEL es la mejor salud que existe a nivel nacional. Y más, muchos médicos vienen a hacer medicinas generales de esta provincia, porque don Felipe Zapá la formó así, siendo la mejor salud pública de todos los que tienen. ¿No es así? Bueno, esta familia de Pobosco, otro accidente en Moquebo. Este fin de semana, aparte de estar acompañando a la UGEL, haciendo campaña, recorro todas las calles, pero también tengo que trabajar. Porque bueno, tengo que parar las doces. Así que sigo haciendo guardia en el hospital. Esta gente de Pobosco me llama para felicitarme. Pero no me ha felicitado a mí, me ha felicitado a la provincia. A esta provincia que tantos dicen que la salud pública está devastada, la dejamos venir abajo, y no exige eso. Es mentira que también es. No exige eso. Ese paciente fue trasladado desde el Moquebo, en una ambulancia de alta, con la UGEL, llegó al hospital Zafala, recibió los primeros auxilios, primero en el hospital de Hueña Nuevo, de ahí vino al hospital Zafala, recibió tomografía a las dos horas, se le curaron la cedida, tuve terminado de 24 horas, y ese paciente fue de alta. Y en ningún lado del país que hubieran atendido lo que tenemos nosotros. Entonces, me da mucha bronca y me toca lo más íntimo escuchar a otros candidatos que no son del lado nuestro, no son médicos, no son profesionales de la salud, no son enfermeros, pero hablan. Hablan por la raíz diciendo que la salud pública está devastada. Son mentiras. Ese mensaje no lo tomen. No es así. Vamos, se lo digo yo porque no es así. Así que, y no solo eso, ustedes saben que el fin de semana acá en Zafala todos movimos salmón. ¿No es así? ¿Ahora sí? Todos vestieron con el salmón. Esa gente, esa gente que vio en el camión era brasileño. Eran brasileños. Y te vio el presidente acá. Fíjense el lío que hay en Salta por ese deportista que fue tratado de política y que le quiere cobrar todo. ¿Le cobraron más pocos brasileños? No. La señora moderada, que es la terapia intensiva de Castro Rendón, recibió toda la atención que necesitaba. Y esa gente agradecida. Entonces, basta que diga que la salud pública está devastada. Son mentiras. Hay errores. Nos faltan profesionales. Sí. Por eso estamos acá y por eso me comprometí. Para acompañar con Carlos en mi tendencia, a Marco, vicegobernador, y a nuestro doctor, gobernador, Omar. Así que, un voto y feliz. Gracias. Les viene más y a Marcos Seguros. Gracias. 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 Gracias.